Las breves de la información. Ucrania pasa por algo interesante en el aspecto de que, miren, cuando existe este conflicto entre Ucrania y Rusia, se veía la oportunidad de que Ucrania, con tanta intervención, tanta injerencia de toda la OTAN, toda la Unión Europea, pues tenía una oportunidad. Pero no, no es así. En el aspecto de que el armamento, las municiones, vamos a ponerle así, que recibe, pues no son las mismas que ellos están acostumbrados. Por estar en la frontera, ellos de una u otra forma compraban el armamento ruso porque estaba muy cerca, te sale más barato, porque entre más lejos es el plete, que te ponen los aranceles, etcétera, etcétera. Esa era una de las primeras problemáticas que no tenían el entrenamiento. Por eso muchos, bueno, dentro de este conflicto muchos se salen porque la OTAN no puede entrar a Ucrania. Se supone que son los protocolos, pero están allá adentro. Ya fue revelado que la CIA está adentro. Bueno, tienen que irse a adiestrarse. Tienen que regresar a manejar, ¿no? Y esto no es, te hablo de un mes, una semana. Tienes que dedicarle tiempo. Te estoy hablando de seis meses para que mínimo aprendas a utilizar las municiones. No son las mismas municiones, no son las mismas formas de agarrarlo. Claro ejemplo son los vehículos, ¿no? De América, en donde tú el volante lo llevas de un lado y el volante en Europa va del otro lado. Te tienes que acostumbrar, aclimatarte. Apenas vi un vehículo que el volante venía del, pues ahora sí, muy distinto, venía del otro lado. Y es algo interesante que te tienes que aclimatar porque no ves bien la situación de los espejos, etcétera. Cómo entrar. Ojo, los vehículos. Ya ahora imagínense cómo es las municiones que tienes como agarrarlo. Eso es una parte. Ahora, el otro problema es que la gente se te está, se te está yendo, o mejor dicho, los multimillonarios no querían hacerse cargo de su propia guerra porque eso genera ingresos. Y obviamente va a haber que uno que otro ucraniano, los multimillonarios oligarcas ucranianos están en la costa azul, ya están en la frontera, están haciendo todo esto. Esta es una nota vieja para entender. Los oligarcas, porque los oligarcas ucranianos, todo que sea, todo lo que se vea mal va a ser ucranianos prorrusos. Si una manifestación está en contra de los intereses de la Unión Europea, es una manifestación prorrusa. O sea, que están los intereses de Rusia y siempre van a poner así. Ucranianos en sí, en toda su totalidad, se han ido de ahí. Se han ido. ¿Por qué? Porque ellos no van a arriesgar su vida. Ellos saben muy bien que aquí hay demasiados intereses. La gente humilde, la gente que no tiene educación. Por eso es muy interesante que este neoliberalismo es importante mantener la educación muy bajo. Tener los estándares de que puedes sumar, puedes identificar las letras y hasta ahí. Que no existe un raciocinio, que no existe una comprensión, un conocimiento. No existe nada de esto. ¿Por qué? Porque existe una revolución. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Esto es lo reciente por el cual hago el video. Zelensky baja la edad de movilización militar de 27 a 25 años. Te estás dando cuenta que ya no te estás quedando con... O sea, ya no hay gente en la primera línea. Ya no hay extranjeros que vayan a dar la vida por Ucrania. ¿Por qué? Porque aunque vaya una persona, no hace la diferencia. ¿Qué es lo que establece el proyecto de ley? Fue aprobada en momentos que el ejército ucraniano ha tenido pérdidas y enfrenta dificultades para encontrar voluntarios, para enfrentar el conflicto. ¿Por qué? Porque los multimillonarios y oligarcas, nota vieja, ya no están ahí, no están en el conflicto, no están en la frontera. La gente que no tiene la educación de gente humilde, pues ellos van a dar su vida y la han estado dando. Y hay un momento donde esto te va a traer estragos. Eso se da a conocer que esta ley que prevé la baja de la edad de movilización de 27 a 25 años, cuando las Fuerzas Armadas registran carencias de hombres para enfrentar la invasión rusa. Inclusive hay un video, no lo puedo poner, pero hay un video con un joven con síndrome de Down. O sea, ahí los ucranianos están burlando de él, lo traen como su patiño. O sea, hay mujeres, no lo vamos a negar, no hay grandes cantidades de mujeres, pero sí hay mujeres. Hay personas con síndrome de Down que también están en la línea. O sea, no están para atender, o sea, que sean enfermeros. No, 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 están en la línea, que tienen un rifle. O sea, es algo interesante. No puedo poner el video de Twitter porque sí está, no hace nada, no hace, este, no hace nada daño. O sea, no está disparando, no está haciendo nada, pero se están burlando, pero no puedes poner a gente de, pues, que tengan ese tipo de padecimiento. Este proyecto de ley votado hace un año por los diputados y que estaba en espera de la promulgación en la presidencia está en vigor a partir del miércoles, el día de ayer. O sea, indicó la RADA, que es el Parlamento Ucraniano. En su sitio de Internet, el gobierno deberá luego aplicar un plazo de seis meses los diversos textos reglamentarios de conformidad con la nueva edad de movilización. Porque tienes que cambiar ahora el protocolo, ok, vas a nacer personas de estas categorías, vas a cambiar ahora el estatus. Es algo interesante que esto, que nació como un fracaso en el aspecto de que no va, no va a haber una gran diferencia. O que tú le bajes a 18 años, no va a haber una gran diferencia en el aspecto de que no están agarrando territorios. Porque los grandes titulares harán, deberían ser, ah no, Ucrania sigue avanzando. Pero les pongo, les pongo en contexto, los medios de televisión, de radio, no se dice eso, no se habla de eso porque no está pasando. Y sería una mentira, porque Rusia podría subir una foto, por ejemplo, yo invento una palabra, la lámpara, la ciudad de lámpara. No, ya tenemos la ciudad de lámpara, ok, los rusos van a, para decir que no es cierto, van donde están las letras, las letras turísticas, lámpara. Y se ponen todos los soldados rusos y le toman una foto y dicen, ¿sabes qué? No es cierto. Por eso no es tan fácil decir, ah, sí están agarrando territorio. Porque si no estuvieran las benditas redes sociales, ténganlo por seguro, que con solamente el periódico y la televisión estuvieran diciendo el gran avance. E inclusive ya podrían haber terminado esta guerra diciendo que se ganó, se venció y aunque así no haya sido. Están las breves de la información. Están las breves de la información. ¡Gracias!